Ella podría estar viva todavía. Su nombre real era Norma Jane Mortenson, si usaba el nombre del padre, o Norma Jane Baker, si usaba el nombre de la madre. El padre fue un desconocido para ella, fue un marinero noruego que embarazó a la madre y después siguió navegando. La madre era una paciente psiquiátrica, por lo cual ella de chica tuvo que ir a parar judicialmente a hogares sustitutos y en uno de ellos fue violada a los nueve años. Y después la sacaron de ahí y la pasaron a la casa de una amiga de la madre y ahí a los doce años aprovecharon para violarla a los tres hijos de esa amiga de la madre. Entonces, cansada de orfanatos y de estos varios sustitutos, se casó a los dieciséis años con un hombre que era mecánico, duró unos años, después se casó con Joe Di Maggio, famoso deisbolista, pero él como abuelo italiano prefería que ella se quedara en casa amasando tallarines y no trabajando en Hollywood. Por lo cual se divorció también y se casó por tercera y última vez con el dramaturgo Arthur Miller, un hombre que ya era famoso en ese momento, un hombre de izquierda, con obras de teatro siempre representadas, muy famosas, como La Bruca de Sales, La Muerte de un Viajante, que se llevó al cine con la actuación de Dustin Hoffman. Para casarse con este hombre, ella se convirtió al judaísmo, quedó embarazada, pero perdió espontáneamente ese embarazo, así que no tuvo hijos. Muchos creen que Marilyn Monroe actuaba simplemente porque era linda, y no es así, ella en realidad tenía estudios, había estudiado en la Universidad de California, artes y letras, y después entró al Actors Studio, que es la escuela de actores más famosa de Estados Unidos, dirigida por un matrimonio de abelidos Transberg, que no dejaban entrar a nadie que no tuviera falta de actores, para no perder tiempo. Y de ahí salieron grandes figuras, como por ejemplo Marlon Brando. Y ella no fue una actriz de las dimensiones de una Ingrid Berman, o lo que hoy es Meryl Streep, pero digamos que en cada papel que le tocó estaba bien ubicada. Y la buscaban, es decir, no era que la despreciaran, para nada. En los 15 años que trabajó en Hollywood, hizo 30 películas, desde aquella que está un par de segundos, como esa que ella entra corriendo a la oficina de un detective, que era Grucho Marx, y entonces le dice, ayúdeme por favor, me está siguiendo un hombre. Y entonces la mira de arriba abajo y le dice, ¿uno solo? Y películas donde hace, tanto drama como comedia, hace los papeles principales, como La Júpula de Asfalto, La Malvada, que trabajó con Betty Davis. En 1957, se trasladó a Inglaterra por una semana para filmar junto con Lawrence Oliver, como actor y director de una película que se llama El Príncipe y la Corista. Es muy buena película. Pero fue un parto para todos los que trabajaban ahí, por la inconducta de ella. Ella no estudiaba los libretos, no cumplía el horario, se peleaba con todo el mundo. Y el que era asistente de dirección en ese momento, hace pocos años, recordó y sacó una película que se llama Una Semana con Marilyn, en que cuentan todos esos episodios. Y encontraron una chica muy parecida realmente a Marilyn, que se llama Michelle Williams. Lo único que tuvieron que ponerle falso era un labio, venía arriba del labio izquierdo. Después, la última película que ella hizo, bueno, hizo varias comedias brillantes, pero eso voy a hablar el mes que viene, porque el mes que viene es una comedia, con ella sí que había hablado la parte de comedias. La última película que hizo, está basada en un guión que le hizo el marido, Arthur Miller. Después de esta película, se separaron, pero en la película le puso incluso elementos reales de la vida de Marilyn. Es esta película, que tiene dos nombres en cartellano, depende del país donde se dio, una se llama Los Inadaptados, o si no se llama Vidas Rebeldes. Es de 1961, y esta fue, en la etapa está Marilyn Monroe, Clark Gable y Montgomery Cliff. Esta película fue fatal para los tres. Después de esta película, ella se suicidó, digamos, involuntariamente. Clark Gable murió de cáncer, y Montgomery Cliff hizo una película más, que es Haciendo de Freud, Haciendo de Freud, Haciendo de Freud, y después se murió a los 45 años. Así que, esta película la dirigió John Huston. A principios, a mediados de 1962, ustedes saben que era, vivía del alcohol y de las pastillas, se le pasó la mano, se le fue la mano en las pastillas, y cuando se sintió muy mal, levantó el teléfono para pedir ayuda, y se quedó con el tubo en la mano. Y al otro día, la mujer que hacía la limpieza la encontró muerta en la cama con el tubo en la mano. Ahora, díganme dónde está la justicia humana o divina, si hay que existir alguna de las dos, para que se muriera a los 36 años esta mujer. Hay dos poemas que se escribieron para ella, uno de ellos se llama Un poema para Marilyn, que lo escribió Pierpaolo Pasolini, y él mismo lo recita en una película que se llama La rabia. Y el otro poema, que es muy famoso, es de otro tipo famoso, que es Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal es un sacerdote católico, hoy tiene 91 años, él se plegó a los grupos revolucionarios en Nicaragua, o en Nicaragüense, se plegó a los grupos revolucionarios en contra de la dictadura de Somoza, y cuando triunfó la revolución, fue designado ministro de Cultura. A ese entonces, Juan Pablo II, un papa tan viajero, llegó a Nicaragua, y no le gustó que un sacerdote católico fuera ministro de un gobierno tan laico y tan izquierdista como el gobierno sandinista, y le dio un tirón de oreja, le dijo, Ernesto, usted tiene que estar con la iglesia. Y entonces, Ernesto Cardenal le contestó, con todo respeto a su padre, yo tengo que estar con el pueblo. Bien, Ernesto Cardenal no tuvo la vocación de hacerlo tan de joven, fue un poquito más grande, ya había venido un poco del mundo, y es famoso también por unos poemas de amor que escribió. No sea un mal pensado, no lo escribió siendo sacerdote. Y el más famoso, yo con Ernesto Cardenal nos carteábamos y después nos encontramos en el Congreso de la Lengua que se hizo en Rosario, y ahí le pidieron, siempre le piden que recite ese poema, que en realidad es un epigrama, un poema muy cortito, ese poema de amor más famoso que escribió él, que se llama Al perderte yo a ti, y dice Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido, pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo, porque yo podré amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. Para ser un sacerdote. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Y esa oración por Marilyn Monroe es más extensa, yo les voy a leer el comienzo y el final. Dice así, Señor, recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe, aunque ese no era su verdadero nombre, pero tú conoces su verdadero nombre, el de la huerfanita violada a los nueve años, y la empleadita de tienda que a los dieciséis se había querido matar. Y ahora se presenta ante ti sin ningún maquillaje, sin su agente de prensa, sin fotógrafos, sin firmar autógrafos, sola, como una astronauta frente a la noche tropical. Y termina. La hallaron muerta en su cama con la mano en el teléfono, y los detectives no supieron a quién iba a llamar. Fue como alguien que ha marcado el número de la única voz amiga y oye tan solo la voz de un disco que le dice número equivocado. Señor, quienquiera que haya sido el que ella iba a llamar y no llamó, y tal vez no era nadie, o era alguien cuyo número no está en el directorio de Los Ángeles, contesta tú el teléfono. Bien, esta película tiene un argumento gastadísimo que es una mujer casada que tiene un amante y entre ella y el amante planean la muerte del marido pero que parezca un accidente. Como transcurre en las cataratas de Niágara, lo ideal era tirarlo por las cataratas. Esta película está elogiada por la locación. Locación se llama, si al final en los títulos de todas las películas aparece jefe de locación o una locación, es como el paisaje o el medio ambiente encaja con el argumento de la película. Entonces hay que buscar siempre los lugares ideales, los puntos ideales, es decir, si transcurre en un bar no puede ser cualquier bar, por la vista, por el sonido, por muchas cosas. Entonces siempre hay un encargado de locación que busca el punto exacto donde ubican a los protagonistas, las cámaras, entonces este fue elogiado a parte de las actuaciones por la locación. En esta película originalmente no era Manny Morrow la encargada, sino el protagonismo, sino Anne Bancroft, la esposa de Mel Brooks, pero por razones contractuales se fue hacia otra película y no actuó en esta. Bueno, después de la película de los inadaptados, que fue la última de ellas, le quedaron dos películas pendientes para la cual estaba contratada. Una de ella era Irma La Dulce con Jack Lemmon que fue reemplazada por Shirley MacLaine y la otra que no pudo hacer se llama Bésame Estúpido con Dean Martin y fue reemplazada por Kim Novak. Piensen en una cosa, en ese momento en ese momento hoy un millón de dólares es mucha plata, en ese momento le pagaban a ella un millón de dólares por película. ¿No es cierto? En la época, en ese entonces un auto valía mil dólares. Imagínense lo que estaba cotizada realmente. Bien, un par de detalles físicos de Marilyn y Marilyn no era originariamente rubia, era morocha, como varias actrices norteamericanas y algunas argentinas también Susana Jiménez o Plotilde Acosta. ¿Saben quién es Plotilde Acosta? Nasha Ivana, muy bien. Se ve que lee las revistas del corazón. ¿Saben cómo le dicen a las que un día son moroches y al otro día parecen como rubias? Le dicen jazz, jazz, como la música de jazz. ¿Saben por qué? porque tiene raíces negras. Bien, el otro detalle físico, las medidas, las medidas de Marilyn Monroe eran 94, 58, 92. Estoy hablando de busto, cintura y cadera. siempre hay algún desubicado que piensa que 94 es el contorno del cuello o 58 la medida del calzado. En ese caso no sería Marilyn Monroe sino el increíble Hulk o Tim Cook. Bien, vamos al tema de la película. La película la dirigió Henry Hathaway, fue un extenso director de cine durante 40 años por lo menos, hizo la primera película en colores en exteriores. Es decir, hasta ese entonces solamente se podía filmar colores interiores y él hizo la primera en 1936 que se llama El juicio de Pino Solitario. Después, conocida por El beso de la muerte, La esclavitud humana basada en una novela de Somerset Moga y la más conocida en los últimos tiempos es Aeropuerto. Esas películas tipo catástrofe. Aparte de Marilyn trabaja Joseph Cotten, Joseph Cotten, hombre que venía del teatro junto con Oscar Wildes en 1937 fundaron el Teatro Mercurio que en el 38 hicieron esa famosa emisión de radio con la invasión a la tierra que causó tanto revuelo y con tuvieron una alianza digamos, después se pasaron al cine, después del teatro pasaron al cine y siguieron socios hicieron El ciudadano él era en la película El ciudadano el amigo de Orson Welles hicieron El tercer hombre hicieron Seth DeMal que también trabaja Charles Heston ahí después después él hizo dos películas Joseph Cotten hizo dos películas con Alfred Hitchcock La sombra de una duda y atormentada que ahí trabaja Ingrid Bergman y bueno trabajó con Betty Davis con Olivia de Haviland trabajó con las mejores actrices tres personajes más que ahí aparecen son el amante que hace de amante que prácticamente ni se lo se puede tener en cuenta un papel muy secundario un actor que se llamaba Richard Allen que también en todas las películas fue un actor secundario trabajó en la nieve de Kirimanjaro trabajó con una canción en mi corazón y trabaja una mujer más muy bonita una morocha que se llama Jan Peters que hace de la esposa de otra pareja que se alojaba en las cabañas del Niágara Jan Peters la virtud que tenía Jan Peters que era una de las tantas novias esposas concubinas etcétera del multimillonario Howard Hughes como él financiaba las películas y bueno también yo pongo la plata pero va esta amiga mía ahí no era mala actriz este trabajó antes de eso trabajó en una película muy buena que es Viva Zapata con Marlon Brando y después del cine cuando ya dejó de ser pareja de Howard Hughes este se pasó a la televisión así que bueno tenemos aquí entonces el panorama completo y nos queda ver la película así que adelante Juan gracias gracias